Algo no es que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me sacies Siempre quiero lo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes quisiera darte Ser un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos y maridos Tú eres aire, yo papé Donde vayas yo me iré Y si me quedo oscura De la locura Alguien dijo alguna vez Por la boca Dí, bebé Y yo no estoy diciendo que No estoy diciendo otra vez Dime por qué pregunta Cuánto te he echado de mi mente Si en cada canción que escribo Tengo corazón y después el atento No quiero estrella errante Quiero ver la olora Quiero mirar tus ojos del color Tengo una copocola Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos Estás conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Apenas estaba bailando con el llanto Y cuando quiera bailarás conmigo La vida entrega solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!